Es que para mí cantar es como que te ordena la cabeza, como que te limpia el corazón. Por eso me digo, que poco práctico, ¿no? Te podría ordenar la pieza y limpiar el corazón. Mi papá era un tipo muy sensible, muy conciliador. Cada vez que nosotras con mi hermana llevábamos un novio nuevo, les decía, gusto en conocerte, esta es mi copeta y puedo hacer que parezca un accidente. La chica tiene un gato, pero tiene pelo en todos lados, pero en la alfombra, en el sillón, en la cama, en el bendejo. Capaz que no son de gato, igual que yo a mí no me da miedo. Capaz que no son de gato, igual que yo a mí no me da miedo.